Nada, nada, vamos de nuevo. Los coyotes están en offside. Siga, siga, no te, cada vez que cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mmm, los trampotes, vamos. Faltan dos, faltan dos, vamos, eh. Sigo lo mismo, eh. Cada vez que cuenta. Uno, dos. Nada, nada. Se dan cuenta, se dan cuenta de por qué está en offside, ¿no? Vamos, vamos. Sigo, no, no, eh. Nada, nada, nada. Y bueno, ¿qué querés? Si no le sale. ¿Qué me da así, Coco? Yo no tengo la culpa de tu compañero. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, coyote. Vamos. ¿Qué somos? Nueve, nada, nada. Nueve, nueve. Faltan dos, faltan dos, vamos. Tranquilo, concentrate. Vamos, sigo normal, chicos. No miren mal, no miren mal. Vamos, coyote, vamos que faltan dos nomás. Dos, seis, diez. Vamos, niña, vamos. Hay una técnica que estás haciendo. Después te voy a decir cuál es. Que estás haciendo mal. Ahí recién te vi. Vamos, chicos, normal, eh. Debe ser eso. Rápido, 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 rápido. Mereo raro ese. Bueno, vamos a la última, la última, diez, eh. Bien hecha, eh. Vamos, chicos, vamos que termino. Ahora después vas a ver y fijate en el video. Nada, nada. Chicos, muchas veces pasa, sigan ustedes, muchas veces pasa que cuando uno lo está mirando, lo está corrigiendo, uno se pone más nervioso, más tenso. Es normal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Ahí es el tiempo, chicos, el tiempo. Estira un poquito las piernas.